venimos a entregar dos obras la primera es esta construcción del sistema de agua potable Jatunayuyura aquí en el gobierno autónomo indígena originario campesino el primero de Potosí que he tenido el privilegio de entregarles en casa grande, hermanas y hermanos, la ley que declara este nuevo gobierno autónomo indígena originario campesino felicidades hermanos Jatunayuyura y también hoy entregamos viviendas aquí en el municipio de Tomabe y en el Jatunayuyura como lo menciona nuestro hermano viceministro esta es una obra importante de agua potable, hermanas y hermanos es una inversión de 13,9 millones de bolivianos casi 2 millones de dólares, hermanos para satisfacer la necesidad de agua potable en Jatunayuyura muy contentos nosotros de poder venir a entregarles esta obra de suma importancia que va a resolver muchas, muchos problemas venimos contentos también a entregar 30 soluciones habitacionales aquí vivienda propia vivienda digna para nuestros hermanos potosinos vivienda digna aquí para el municipio de Tomabe para nuestros hermanos del Jatunayuyura que viva Tomabe que viva Jatunayuyura que viva nuestro departamento de Potosí que viva nuestras organizaciones sociales que viva nuestro estado plurinacional de Bolivia muchas gracias en buena hora hermanos y hermanos ¡Gracias!